Hola, hoy vamos a conocer un poco más sobre la línea de controladores TIC-17. Son controladores muy versátiles y de fácil configuración. Además pueden ser aplicados en sistemas de refrigeración y calefacción. Bien, vamos a conocer un poco más sobre las características de esta línea, como conexión eléctrica, configuración e instalación. Bien, ahora hablaremos un poco más sobre la línea TIC-17. Como ejemplo utilizaremos el controlador TIC-17 RGTI. Como podemos verificar, este controlador posee una tecla de configuración, una indicación si la salida está prendida o apagada, la indicación relay. Y acá tenemos las conexiones eléctricas, donde 1 y 2 sirven para la conexión del cable sensor. 7, 8 y 9 la conexión eléctrica de alimentación, donde 7 y 8 son utilizados para alimentación en 115 voltios y 7 y 9 para la alimentación en 230 voltios. En 10, 11 y 12 tenemos el accionamiento de la carga, donde 10 es el común, 11 es el contacto normalmente abierto y 12 el contacto normalmente cerrado. Ahora vamos a hacer la conexión del controlador, para que podamos verificar sus parámetros. Conectamos el cable sensor en 1 y 2. Y ahora vamos a hacer la alimentación en 115 voltios. Recordando que todos los controles Full Gauge salen con una protección en la tensión más baja, que en ese caso es en 115 voltios. Sacamos esa protección y ahora conectamos la alimentación en 115 voltios, en 7 y 8. Un cable en 7 y el otro cable en 8. Listo, 7 y 8. Recordando que después de hacer la conexión y la instalación del controlador, debemos sacar la protección plástica del display. Ahora vamos a verificar los parámetros del modelo TIC-17-RGTI. Función SP Setpoint. En esta función configuramos la temperatura que el controlador debe apagar la salida. Para ingresar a la función Setpoint, oprimimos la tecla C y mantenemos oprimida hasta que el controlador nos indique SP. Y ahora con la tecla C, configuramos el valor para apagar la salida. Cuando necesitamos de una temperatura negativa, mantenemos oprimida la tecla hasta que el controlador ultrapase los 105 grados y regrese a los valores negativos. En este ejemplo vamos a configurar la temperatura de SETPOINT en 5 grados. Listo. Y aguardamos que el controlador regrese a la temperatura ambiente. Función CD. Código de acceso. Bien, ahora vamos a acceder a los parámetros técnicos. Para eso debemos oprimir la tecla C y mantenerla oprimida hasta que el controlador nos indique CD en el display. Que es el código de acceso. CD. Soltamos la tecla C, soltamos la tecla y ahora ingresamos el código de acceso que para la línea TIC 17 es 0.23. Listo. Y aguardamos que el controlador regrese a la temperatura ambiente. Función OP. Modo de operación. En esta función configuramos el modo de operación de la salida. Si es para refrigeración, 0 o calefacción, el valor 1. En este ejemplo vamos a configurar en 0, refrigeración. Función DF. Diferencial de control. Histéresis. En esta función configuramos el diferencial de temperatura para que la salida vuelva a prender. Como configuramos el setpoint en 5 grados, vamos a utilizar en este ejemplo un diferencial de 4 grados y medio. O sea, el controlador apagará la salida en 5 grados y volverá a prender en 9 grados y medio. Función DL. Retardo mínimo para conectar la salida. En esta función configuramos el delay de tiempo mínimo de salida apagada. O sea, es el delay cuando prendemos el controlador y cuando la salida es apagada por setpoint. En este ejemplo vamos a configurar un delay de 20 segundos. Función OF. Offset. Calibración local. En esta función podemos hacer la calibración del sensor. Eso es necesario cuando incrementamos el cable sensor y verificamos con un termómetro padrón que hay un pequeño error en la lectura de temperatura. En este ejemplo vamos a dejar ese valor en cero. Listo. Función LOW. Mínimo setpoint permitido al usuario final. Esa es una función de seguridad que nos permite limitar en un valor mínimo la función setpoint. O sea, para que el cliente final no configure un valor inadecuado a la función setpoint. ¿Cómo configuramos la función setpoint en 5 grados? Vamos a limitar el setpoint mínimo la configuración del setpoint mínimo en cero grado. Función LOW. Función LOW. Máximo setpoint permitido al usuario final. Así como la función LOW. La función HIGH también es una función de protección de seguridad. Donde limitamos el valor máximo del setpoint. O sea, que el cliente, el usuario no configure un valor arriba de ese valor limitado. En este ejemplo, como el setpoint está en 5 grados, vamos a limitar el máximo en 10 grados. La línea TIC 17 está disponible en 3 presentaciones. El modelo TIC 17 RGTI. El modelo TIC 17 C. Y el modelo TIC 17 S. Que es de sobreponer. Bien. Esperamos que las informaciones hayan sido importantes. Y en caso de dudas adicionales, nos pueden contactar por el correo. Comex.com O por nuestro teléfono de contacto. Gracias, hasta la próxima.